Estaba pensando, eso de mantener una base de sustentación creíble a lo largo del tiempo y todos los días, y es una tarea que escapa a la capacidad de muchos de nosotros. O sea, nosotros somos gente que no tenemos una preparación académica como para estar todos los días en la tribuna pública enviando mensajes, y sobre todo que los mensajes tengan algún punto de referencia que sea de utilidad para alguien. Y claro, el secreto es hacer lo que uno sabe hacer y que lo que uno sabe hacer es bien poco. O sea, el mensaje que puede uno emitir es un mensaje desde el lugar social que ocupa y de la preponderancia que ha tenido a lo largo del tiempo. Y claro, uno siempre se refiere a cosas que pueden llamar la atención y que puede a lo mejor reflejar en alguna medida o en algún momento algo que la gente está necesitando. O sea, cuando hay carencia de mensaje. No es mucho lo ilustrativo que uno pueda aportar. Uno debe ser honesto para que el mensaje sea creíble. Porque si yo me tratara de enviarle un mensaje rimbombante de una extrema sabiduría, que yo no poseo, aunque tenga buena memoria y pueda recitar todo lo que he leído, porque esa es otra cosa. Yo puedo tener una gran memoria y acordarme de qué sé yo cuántos cientos de libros he leído. Y si tuviera buena memoria, citaría los nombres de los autores y lo que escribieron. Pero entonces no dejaría aflorar la poca o escasa inteligencia que uno tiene. Porque el valor de las cosas desde ese modesto punto de vista no es que repita lo que dijeron otros. Porque lo que dijeron otros fue en relación a otro tiempo y a otro acontecimiento que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora y que la gente ansiosamente necesita orientación. Entonces debe ser un mensaje desde la racionabilidad. Y claro, la racionabilidad no se da silvestre. Y cuando entonces uno dice, bueno, ¿en qué me voy a fundamentar? Y me voy a fundamentar en una gran cultura académica y no la tengo. Ya es muy tarde para ir a adquirirla. Pero entonces uno se justifica, o sea, busca como el recurso de aquel tipo que tiene debilidades justificar sus falencias. Entonces, bueno, si los grandes sabios de la humanidad, la gente que hace 2.500 años escribió mensajes que no podía publicar, porque otra cosa, los referentes más importantes de la filosofía occidental no escribían libros, no existía la imprenta. Entonces, fíjate vos qué cosa curiosa era solamente la palabra. Y los papiros que, en fin, en ruedas de papel, en ruedas de cuero o lo que fuere, podía la gente recuperar, recopilar. Pero no había una que vos fueras a la librería o algo y adquirirás el libro de un autor. O sea, los grandes filósofos, los grandes maestros de la filosofía que nosotros conocemos hoy, como un Platón, un Aristóteles, incluso un Confucio, más antes, un Lausé, que existieron 500, 600 años antes de Cristo. Y entonces uno dice, ¿en qué escribía esa gente? O sea, ¿estaba ilustrada, estaba capacitada? ¿Dónde habían adquirido su conocimiento? ¿Qué se habían surtido? Y así podemos recorrer la historia de toda la civilización nuestra que hoy todavía nos mantiene reflejados y asombrados. Entonces, uno deduce, cuando uno analiza todo, que Gutenberg aparece hace 500 años, que se empiezan a escribir libros que no entendía nadie porque nadie sabía leer. El Om Sapien tiene casos 35 o 40 mil años sobre la Tierra. Excavaciones de restos fósiles es en Marruecos, de un cráneo de hace treinta y tantos mil años. O sea, que no es tan viejo. Si consideramos que el mundo tiene 35 millones de años y que el hombre aparece sobre la Tierra, según cuentan, porque hay una cantidad de versiones, que vos no sabés a quién atenerte. Uno dice que hace 200 mil años, otro dice que hace 35 mil años, otro dice que hace 150 mil años que apareció el hombre sobre la Tierra. Pero la referencia no es cierta, cierta, que podemos constatar, o sea, bastante aproximado, y data de ahora unos 3 mil años atrás. No más. Entonces, si de 3 mil años atrás arranca lo que hoy para nosotros es la gran cultura, el conocimiento, y estamos todavía en aprendizaje, ¿no? El mundo tiene millones de años y supuestamente el Big Bang se produjo hace 35 millones de años, pero tardó el hombre 34 millones de años o 34 y medio para medio insertarse en la vida cotidiana del planeta y aparece como el primate hace un millón de años, dicen nada más. O sea, que fíjate, la civilización es relativamente joven, menos en Occidente. O sea, la verdadera sabiduría empieza en Oriente y llega a Occidente hace unos 2.500 o 3.000 años y con impresiones que no estaban al alcance de nadie, casi eran unos selectos grupos de iniciados, de privilegiados. Entonces, todo eso es lo que nosotros hemos venido cargando y que hoy enseñoreamos. Nos enseñoreamos porque nos consideramos cultísimos. O sea, se considera la gente que está especificada en eso. Entonces, el problema del hombre, curiosamente, ha sido siempre el mismo. El hambre, cómo se mantiene, cómo subsiste, cómo genera vida y seguridad para su prole, cómo mantiene la familia, cómo vive honestamente, cómo puede conseguir un trabajo, cómo puede subsistir, en qué lugar del mundo puede subsistir, lo sintiendo al crío, las adversidades, las hambrunas, las enfermedades, en fin, agregándole todas las cosas modernas que te ha impuesto la civilización. Entonces, en ese enjuague de tanta confusión que los grandes sabios no se ponen de acuerdo porque eso es otro de los problemas. Si vos lees, por ejemplo, toda la filosofía de la antigüedad y te encontrás con cosas sublimes, muy hermosas, pero ¿a quién las aplicaban en quiénes? Porque había esclavos que no tenían acceso a nada. Entonces, eran clases privilegiadas, no era para todas las comunidades. Eran clases de privilegio que tenían acceso a esa educación, a ese razonamiento. A esa sabiduría. Entonces, todo eso nos llega a nosotros retaseados. Por eso nosotros todavía estamos con grandes incertidumbres y grandes contradicciones. O sea, la gran contradicción del hombre moderno es que no sabe realmente dónde va. O sea, ni sabe de dónde viene concretamente porque todo lo escrito tiene 500 años nada más, creo que se ha tenido divulgación. Y dónde va no sabe, no tiene nada. La ciencia son recién lo está acercando a unas posibilidades remotas que ni siquiera se puede imaginar. Nosotros no nos podemos imaginar. La ciencia es lo que nos depara como sorpresas para mañana a lo mejor. ¿Quién te dice que dentro de 10, 15 años o no sé en qué tiempo fue, nos enseñen que no nos morimos nunca? O que la vida se transmuta o que somos eternos pero cambiamos de cuerpo o cambiamos de casco, de nomenclatura, de todas esas cosas. ¿Quién te dice? Entonces, te das cuenta que toda esta vivencia es un experimento, es una experiencia nada más. No es nada definitivo. Ahora bien, todo eso, agarrarlo o meterlo en una bolsa porque no te sirve para nada. Si te aumenta la luz, el agua, el gas, si no te quedas sin trabajo, si tu hijo no puede ir a la escuela, si te enfermas y no tenés medicina o no tenés acceso a la medicina, si no puedes ir a un buen médico, si vas a un hospital y te dan un turno para dentro de 6 meses, está jodido que vos puedas aplicar todo eso que escribieron o que emitieron como sabiduría los sabios contemporáneos, por decirte dos o tres mil años atrás, o sea, contemporáneos relativos en relación a la existencia del mundo, no te sirve. Y claro, nosotros estamos en esa disyuntiva y todo eso lo traemos para resolverlo. No le hemos resuelto el pasado porque no conocemos el origen y no lo hemos entendido todavía. Porque si la aparición del hombre lleva 150.000 años, 200.000 años y recién hace 500, 600 años nos hemos enterado de muchas cosas porque todos los demás que murieron murieron ignorantes o desconocedores de nada y se morían de un refrío, de un viento, qué sé yo. Entonces ahora de golpe tenemos que resolverlo todo. ¿Y quién es el que les dio la verdad? O sea, las tablas de la ley, todo eso es un invento nuestro. Las tablas de la ley, Dios le inventa la sabiduría, el perdón, el castigo, el amor, el premio, el cielo. Todo eso es un invento que hemos hecho nosotros y que hemos inventado las religiones para medirnos, para ordenarnos un poco, para parar los ímpetus salvajes que traíamos. O sea, las religiones han venido a amortiguar la furia del animal que llevamos dentro. Y entonces nos han parado con la teoría filosófica, el Dios, los santos, los... Y es bueno eso, pero es inverificable. O sea, si vos ya estudiás mucho y querés averiguar demasiado, ya te paran porque te dicen, no, bueno, eso es fe, ciego. Usted debe creer y nada más, no pregunte. ¿Y cómo resolver los problemas cotidianos que todos los días te creas y te crean los demás? Porque son tus hermanos, tus congéneres que te crean los problemas, que nacieron igual que vos. Que nacieron igual que vos. No es que nacieron en privilegio. Nacieron igual que vos. Vinieron desnudos al mundo y se van igual. Entonces, está medio confundido todo. Entonces, todo eso, todo ese enjuague, esa teoría, esa filosofía, ese fundamento, eso que es cultural, no van a decir que es una análisis a la violeta, hecho como yo, que a lo mejor carece de fundamento de acuerdo a las reglas que se han impuesto, pero nadie sabe nada, porque los grandes maestros, ¿en dónde estudiaron? ¿Qué graduación tenían? Tales de Mireto, ¿qué sé yo? Pitágoras, no sé, ¿quiénes eran sus maestros? Sócrates, que no escribió una sola línea y que consideran el más grande de los filósofos, según Platón. Entonces, ¿te das cuenta todo lo que hemos nosotros construido? Acá. Nada más, acá lo hemos construido. Y lo tenemos, y lo vamos transmitiendo. Y ahora, como lo podemos escribir, y otro lo puede leer, y ahora con las nuevas tecnologías te pueden ver y está regalado para seguir la cantaleta. El relato ahora está legalizado prácticamente. Ahora bien, frente a todo eso, el problema tuyo, el problema cotidiano, el problema mío, el problema del semejante, el tipo que no llega a fin de mes. Está jodido, ¿tú? A ver si la filosofía te lo resuelve. A ver si el filósofo, si el escritor, si el pensador, si el tipo gradado, con cuáles de estas diplomas, con estudios en todas las universidades, con posgrado, te lo resuelve. Ahí tenés en el gobierno tipos posgrados en las mejores universidades del mundo. Mirá cómo te están llevando al país. ¿Te das cuenta que es todo un cuento? ¿Te das cuenta que es un cuento? Entonces, si toda esa sabiduría acumulada en 2.500 años, más o menos, que es la que nosotros tenemos referencia que existe y que podés consultarla. O sea, lo demás es hipótesis, leyenda, andás a ver si fue cierto o si fue como te la cuentan. Por ejemplo, tenemos referencias de Herodoto, de Tácito, de Pausania, de Plutarco y la más certera de Todas es la de Claudio Josefo que fue contemporáneo de Jesús. O sea, que escribió la historia de los judíos. O sea, tenemos muchísimas referencias. Ahora, cada uno interpreta su tiempo y nos cuenta la historia de acuerdo a su tiempo. Por ejemplo, Claudio Josefo, que fue contemporáneo de Cristo, no habla de Jesús y vivía en el mismo pueblo. Lo único que habla Claudio Josefo de ese pueblo es de un robo de gallinas. Entonces, ¿te das cuenta cómo nosotros es difícil formarnos un fundamento sólido? Ahora bien, todo eso que aprendimos está todo ahí como referencia. Bueno, pero, ¿lo podemos aplicar en la realidad? Nosotros, o sea, podemos sacar conclusiones, podemos decir, bueno, está dividido, el país está anarquizado, la extrema oligarquía está haciendo pelotas al pueblo, le han quitado sus derechos, su garantía, le han quitado su seguridad, su posibilidad de futuro, la luz, en fin, todo lo que sabemos. Así no es para nada, porque dos tipos que están ahí enfrentados te echan todo a perder y te demoran en el tiempo y no te traen soluciones. y la gente que lo rodea no piensa porque no puede pensar porque si piensa queda afuera. Entonces, te das cuenta de qué valió tantos años dedicarnos a cultivarnos y que somos extraordinarios. Hay gente en Argentina enormemente sabia, muy culta, muy preparada, pero, ahí están en el gobierno hay todos gente de primer nivel educativo y no, o sea, los problemas que hay fundamentales que son problemas simples aparentemente de resolver, no, eso nos complican tanto de tal forma de que se hacen tragedias. Entonces, te das cuenta que hablar todos los días un tema resulta completamente difícil, estrambórico y quedas como en ridículo. Por ejemplo, este video que lo ve un tipo educado, graduado y con todas las medallas que puede tener colgadas en las paredes y dice este es un bruto y yo le pregunto a él y con su sabiduría qué ha aportado a la sociedad porque ya que me insulta yo le puedo preguntar a él decentemente bueno, y usted con tantos títulos y porque usted vive en Puerto Madero dice que yo soy un bruto dígame cuál es lo que usted ha realizado en su vida. Te das cuenta cuál es la diferencia de la mentira cada uno miente en su medida y de acuerdo a sus posibilidades pero las cosas que se tienen que resolver no se resuelven por eso yo te traigo todos los días un tema distinto a lo mejor no estás de acuerdo eso es lo bueno porque si estuviera de acuerdo entonces sería como pegarle a un borracho entonces lo bueno es que no estés de acuerdo y que argumentes tu desacuerdo para que yo aprenda y aprenda un montón de gente que entra a nuestro espacio o sea nosotros vamos a jugar con la sabiduría de los demás porque sabiduría de los demás la verdad no han podido no han podido resolver el problema de la gente de poner un plato de sopa en la mesa de los pobres nosotros tenemos 35% de pobreza según dicen ponerle que sea mentira ponerle que sea el 10% es una barbaridad es imperdonable que nosotros los argentinos un país con tanta riqueza y tanta comida sobre todo tengamos tanta gente pobre tanta gente con hambre en fin te lo dejo para pensar para que veas que podemos incursionar en todos los espacios y siempre nosotros te vamos a traer alguna señal para que vos le agregues tu sabiduría tus conocimientos y lo tuyo que debe ser tan importante que nosotros ni siquiera debemos imaginarlo yo creo que vos tenés muchas de las soluciones que se requieren es cuestión de que te pongas a funcionar eso sí ahí sí te convoco ahí sí te desafío ponete a hacer lo que sea y si no seguí a los que te orientan que te dicen alguna posible verdad pero no le creas del todo ponelo ahí a ver si es cierto lo que dice y cuánto de lo que él te fundamenta puede ser aplicable a la realidad porque te puede contar una historia hermosa pero después llevar a la realidad es imposible así que vamos a seguir hablando todos los días de estas cosas que nos van a acercar mucho más de lo que vos te crees gracias